No sé qué le pasa a esto, dicen que no ganan, pero yo ni juego a eso Hagan lo que quieran, yo en esa nunca me meto Mientras miran nuestro juego, ya creamos algo nuevo ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora tengo un estilo que más cabrón, le cobró la rentaja hasta Don Ramón No me vengan a tirar siete a terbopole, las llenas nunca pueden con Rey León Globas locas por verme en el club, llegando con la banda de hook Todos brindando y gritando salud Ahora no con dos a perras, que me decían en la cara Que no llegaría ni a ser la mitad de las cosas que tengo logradas Pero ahora siento pena, la gente se equivocaba Ninguno sabía que tengo un estilo perseverante que es un cabrón Soy lágrima y eso a usted sí lo envenena A ver, nena, hoy modela, ya me to a la pasarela Un estilo caro, no sé si lo es Andamos flecheando de lunes a lunes, aranero no paro Siempre dejando cien, mirando como los hago, ni lo puedo creer Yo entenderé que todo se debe a que se quede un tema porque estaba muy lepe Y me ganó unos pésimos ver mis pies y todavía sigo preguntando el por qué Pero no lo sé, pero no lo sé, te juro que lo intento negro pero no lo sé Pero no lo sé, pero no lo sé, te juro que lo intento negro pero no lo sé Es verdad, bueno, ya me han dicho una 거 que esitzada But y ya me han dichoerman Dando en otras fases amiguetat Condena para el millón Condena para el millón No sé qué le pasa de este Dicen que no toman cabrón Ni juego a eso Hagan lo que quieran Pero no hay сто Mientras miran en este juego Ya guiamos a un nuevo ¿Por qué, por qué? Yo creo que esto es la lápida del Real Madrid, 0-2, con 10 jugadores, se le acumulan ahora a Zidane, iba a hacer dos campeones ofensivos, pero no los puedes hacer, porque tu jugador menos en defensa, si sacas, saca de fe, y sacas a Marcos Asensio con un 0-2 en el marcador. Ya no lío, porque así no logran nada, así no logran nada, así no logran, que, que, que. Toc, toc, quién es, quién es, soy yo, el molestón, se hablan de flow, el más cabrón del escuadrón, un parison y un minón que me miró, me enamoró, que quilombón. No sé qué me pasó, pero cuando la vi me de mayor hay maldición, no puedo hacer más nada que pensar en ella con su flow, ey, pum, saca la capum, saca la capum, pum, pum, saca la capum, pum, 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 saca la capum, saca la capum, pum, 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 ey, pum, saca la capum, saca la capum, pum, pum, saca la capum, pum, 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 saca la capum, pum, saca la capum, pum, saca la capum, pum, saca la capum, ¡Suscríbete!